En esta presentación, echaremos un vistazo a las preguntas de opción múltiple relacionadas con las asociaciones. Primera pregunta, ¿Cuál de los siguientes se considera generalmente como un beneficio de la asociación? Organización 1. Vida limitada. B. Agencia mutual. C. Responsabilidad ilimitada. D. Entidad jurídica separada y E. Flexibilidad con los términos de participación en las utilidades. Así que revisaremos esto de nuevo, y veremos si podemos eliminar algunas opciones con el proceso de eliminación. Por lo tanto, pregúntese, ¿Cuál de los siguientes se considera generalmente como un beneficio de la organización de la sociedad de por vida? Ahora, una sociedad tiene una vida limitada, pero en realidad no se considera un beneficio. Porque, ya sabes, muchas veces es un beneficio tener la asociación. Querría que la sociedad existiera después de su muerte, posiblemente para tener algo que normalmente se consideraría como una vida limitada. Por lo general, no se considera un beneficio, aunque es una característica de una asociación. Así que voy a quitar que B dice agencia mutua. Y, de nuevo, hay un problema de agencia mutua, pero normalmente pensamos que podría ser bueno, ya sabes, pero normalmente pensamos en problemas de agencia mutua, porque eso normalmente significa que habrá varias personas que pueden combinar el negocio con diferentes contratos, y debido a las diferencias entre el riesgo y la recompensa y demás, entre los agentes que se asocian, puede haber resultados negativos. Por lo tanto, normalmente pensamos en los problemas de la agencia mutua, pero también podría haber beneficios de la agencia mutua, porque eso es parte de ser una asociación. Tienes a dos personas que están involucradas en el proceso de toma de decisiones. Es solo que el problema es que, por supuesto, uno que tienen los individuos, ya sabes, si votas por todo, puede ralentizar las cosas. Tienes un comité, básicamente, puede ralentizar las cosas. Pero si un individuo está tomando decisiones sin otro otro, entonces podría ser, ya sabes, también podría causar problemas con los otros individuos, porque están comprometiendo toda la asociación. Se dice responsabilidad ilimitada. Esa es una característica, pero definitivamente se considera que no es buena por lo general. Y luego de dice una entidad legal separada, y una sociedad no es una entidad legal separada. Una corporación lo es. Y luego edice flexibilidad con términos de participación en las utilidades. Y eso suena bastante bien, así que lo voy a dejar con B, y E. Volveremos a leer cuál de los siguientes se considera generalmente como un beneficio de una organización de asociación, ya sea B o E, agencia mutua, o flexibilidad con términos de participación en las ganancias. Y de los dos, yo pensaría que B, de nuevo, podría ser considerado como positivo o negativo, probablemente negativo para la mayoría de las discusiones sobre él. Y luego facilitar la flexibilidad. Este es realmente un beneficio de una asociación. Por lo tanto, una sociedad tiene mucha flexibilidad con la participación en las ganancias, y la posibilidad de dividir las ganancias entre los socios de diferentes maneras, de la manera que mejor se adapte a las personas involucradas en la asociación. Entonces, respuesta final y pregunta, ¿Cuál de los siguientes se considera generalmente como un beneficio de una organización asociada? E, flexibilidad con los términos de participación en las utilidades. Siguiente pregunta, ¿Dos personas forman una sociedad de responsabilidad limitada, a menos que se elija que se trate de otra manera, el servicio de impuestos internos grabará la compañía de responsabilidad limitada LLC como A, una S, corporación B, A, C, corporación C, una entidad no imponible, D, una sociedad y E, un patrimonio? Así que repasemos eso de nuevo. Dos personas forman una compañía de responsabilidad limitada, a menos que sean elegidas para ser tratadas. De lo contrario, el servicio de impuestos internos grabará los anuncios de LLC. Así que este es uno de esos tipos híbridos de organizaciones, la sociedad de responsabilidad limitada. Y realmente, es confuso, porque realmente tienes características entre una sociedad y una corporación, y entonces la pregunta es, ¿Es más una sociedad o una corporación? Lo que están tratando de hacer, por supuesto, es tener protección de responsabilidad como lo haría una corporación como una empresa separada, y luego también tener la eliminación de la doble tributación, y eso va a ser un beneficio de una asociación. Así que quieren tener lo mejor de ambos mundos. Eso es lo que hace una LLC. Para eso está una LLC. Entonces, revisamos esto, entonces una corporación S, eso va a ser un tipo diferente de organización, similar a una LLC, pero no va a ser grabada como una corporación S. Esa es otra que va a estar entre una sociedad y la corporación, A, C, la corporación B dice que podríamos dejar esa porque esa es una de las dos opciones. Realmente, estamos hablando de entre una sociedad y una corporación. Eso es lo que es una LLC. Así que dejaré eso por ahora. C se refiere a una entidad no sujeta al impuesto. Y de nuevo podríamos pensar, ya sabes, que va a ser grabado como una entidad no imponible, o ser tratado de esa manera. Pero me quedaré con esa por ahora. Le dice una asociación, esa es, de nuevo, la opción principal es realmente entre B y D. Se podría pensar, porque una LLC, entre una sociedad y una corporación C, y luego E dice un patrimonio. Y no creo que vaya a ser una herencia, así que probablemente podamos eliminar la herencia. Entonces, si volvemos a pasar por esto, dos personas forman una sociedad de responsabilidad limitada, a menos que sean elegidas para ser tratadas. De lo contrario, el servicio de impuestos internos grabará, a la LLC como B, A, C, corporación C, una entidad no tributaria o de una sociedad. Y de nuevo, voy a eliminar la entidad no fiscal, aunque saben que es una especie de entidad de flujo continuo. Y creo que las principales opciones van a ser entre B y D, y entre las dos, la LLC generalmente se grabará como una sociedad, y esa es la forma en que generalmente terminará funcionando aquí. Va a ser una entidad de flujo de manera similar a una asociación. Entonces, en esencia, haremos todo el tipo de información contable de manera similar a como lo haríamos con una sociedad, cuando tenemos una LLC. Entonces, pregunta y respuesta final, dos personas forman una sociedad de responsabilidad limitada, a menos que sean elegidas para ser tratadas. De lo contrario, el servicio de impuestos internos grabará, a la LLC como de, una sociedad la. la creación de la forma 아니ica, a la LLC. Gracias.